Para nosotros en el plan que hemos programado para la ejecución de los pluviales, de las grandes obras para pluviales que necesita San Miguel de Tucumán, está este barrio, que requiere una obra, diríamos, enorme, un canal prácticamente del tamaño de toda la cuadra, y que lleve y trae agua desde el campo norte hasta el río Salí, pasando por debajo de las vías, pasando por la zona del sifón, y llevando un agua de una zona que normalmente en época de lluvia termina siendo una enorme laguna que se hace acá estancada entre el terraplén que hace las vías más la llegada de agua a enormes velocidades de la zona del campo norte. Y son proyectos a largo plazo y que hay que encarar, y es hora de que empecemos a tener un Estado municipal presente, porque lo que tenemos hasta ahora es un Estado municipal ausente que esquiva los problemas. Con Pablo Yedin el Estado municipal va a estar presente, va a encarar los problemas y va a empezar a encontrar las soluciones para todas estas situaciones complicadas que se viven en distintos puntos de la ciudad. Entonces todas esas cosas, está viendo el doctor, la problemática que tienen, para en un futuro ya empezar una gestión para resolver todas estas situaciones. Otras cuestiones también que han sido escuchadas por el doctor, y una charla muy linda, la verdad, y eso nos deja contentos, porque eso le gusta a la gente, cuando los funcionarios llegan casa por casa, son escuchados, y también se refleja en la gestión. Porque no hay maneras mágicas de solucionar estos problemas, nadie puede prometer una solución de un día para el otro. La idea es conseguir los recursos y empezar a trabajar para que el futuro nos encuentre con un Tucumán con mejor capacidad estructural para tener una ciudad con mejor calidad de vida para todos.